Estoy muy contento. Esa gente que le pregunta es qué tal y te dice muy bien. No, muy bien estoy yo. Tú estás peor, porque mejor que yo no se puede estar 11 y media de la mañana, primera parada en una parrilla. Todo de los cojones. Si es que ya lo comentamos en el podcast, nos tenemos que volver aún más vikineros si es posible. Con 43 años casi yo creo que estoy en el culmen del cuñadismo, de la gochada, del niño sofá tour, de todo. Me encuentro muy feliz. A ver si llega Eduardo y damos una vueltina por ahí. Él vendrá con su terra, gloriosa terra, está muy contento. Damos una vueltina por ahí y os enseñamos mi nueva bicicleta, que me he calentado, me he calentado. Día de estreno. ¿Estás contento? Ya lo dije antes. A mí es lo más importante. La peña que me andan diciendo por ahí, todo muy bien hoy. No, no. Tú no estás bien. Tú estás normal. Bien estoy yo. ¿Por qué me pongo así de agrio en un día de felicidad? Me tengo que ir por el 7 ahí al barro. Estoy hablando de estrenos. Estrenos, bueno, esta la estrenamos el otro día, pero tú estrenas el culote ese. Sí, sí. Esto está más que estrenado, con caídas y la virgen, pero el culote con los bolsinos para llevar aquí las droguinas, cosas buenas. La movida es que Siroco sacó ahora una línea de gravel. Sacó los culotes estos con bolsinos. Calcetines, que son calcetines normales. Los llaman gravel porque son de colores... Son más fininos que los normales de Siroco. Sí, sí. Están guays. Sacaron los pantalones estos elásticos. Yo los llevo, debajo llevo un culote de decathlon. Tú eres gravelero, gravelero, ¿eh? Sí, gravelero. Sí, sí. La camiseta que trae un bolsín y los guantes, que eso sí que es top, 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 top. Traen aquí mucha almohadina y son bien guapos para mountain bike y para gravel. Sí, sí, para mountain bike yo los vengo usando súper guay. Y yo vengo a estrenar de zapas también. Pero bueno, esto ya se contará. Bueno, sí, aquí estamos. ¿Estamos a bicicletas? ¿Estamos a roles o qué? Eso es, a roles, a roles y a setas. Y a día de bicicleta. La mía es recondicionada, pero la suya que del otro día por aclarar. Ah, la mía era nueva, ¿eh? Que, claro, está el concepto ese de que tu alumno vende bicicletas en segunda mano, pero es que también vende bicicletas que le compra a tiendas porque las tienen en outlet, porque se quieren deshacer, que es un modelo del año anterior. Y en mi caso es una bicicleta nueva, nueva. La estrendé yo. Estoy muy contento con ella, ¿eh? De momento. Mira, mira. Así envían una bici recondicionada. Claro, en tu alumno ya no hacen la movida de que venden la bici de los demás. Ahora lo que hacen es comprar bicicletas, recondicionarlas y venderlas. Hay una jugada muy buena, muy buena, porque nunca se sabe. Porque si a lo mejor viene Specialized con 3 millones de euros el año que viene, nos dicen, oye, hacer carreras por el mundo. Nunca se sabe. Entonces, yo esta bici la compré porque es una marca top y está perfecta, es del año pasado, porque en un futuro a lo mejor hay que venderla. Ellos tienen una garantía de recompra durante 18 meses, ¿vale? Garantía de bici durante un año para todas las bicis. La tuya es nueva. Entonces, bueno, esto tampoco es que te aplique demasiado, pero la mía es recondicionada. Así que durante un año tiene garantía y durante 18 meses tengo garantía de recompra a un 20% de lo que cuesta la bici, que fueron 3.800 euros prácticamente. Es bastante pasta. Es mil pavos más de lo que me quería gastar. Claro, la mía es recondicionada y como recondicionada que es, pues es una bici que ha sido usada y luego cambiaron la cadena en tal, bueno, no sé. Y luego lo veréis que realmente está como nueva. Y yo, hay que decir que yo soy bastante peleón, doy bastante por el culo cuando compro algo y luego me cuesta soltar el dinero. Y pregunté un montón sobre cómo estaba la bicicleta. Bueno, pues ellos resulta que tienen como una especie de un access, ¿no? Esa base de datos apestosa del año 2000 en la que van metiendo todo. Claro, cuando ellos compran una bicicleta, pues tienen que ver cómo está y el estado y eso. Entonces pedí las notas del mecánico de cuando les llegó la bicicleta y pedí fotos de cómo era la bicicleta, cómo estaba la bicicleta cuando les llegó. Y esto es lo que me enviaron. Y vi que estaba prácticamente sin usar y dije, pues pa'lante. Me calenté. ¿Y cuál fue el resultado? Pues gastarme mil euros más de lo que tenía pensado. Vamos, tener ahora mismo un tripo de cuatro mil pavos. A ver, lo primero, la rueda. ¿Es redonda? Ya se ve el color ahí. Me gusta mucho, pollo. Me cajuga aquí con historias. Ah, el cargador del access. Ya van saliendo cocinas. A montar. ¿Quieres que te ayude con eso? Me sobran todavía nueve dedos. Sillín. No lo necesito, tengo mi propio sillín chino. Tiene bien apretado esta. Ahí está el rayo. Es que está nueva, ¿eh? Está nueva, nueva. En las recondicionadas muchas veces tienen que tirar de casetes, de platos, de cadenas nuevas. Esta cadena está nueva. Esa bici no te la acabas. Está embalada de una manera obsesiva, de verdad. Qué montón de film. Parece que viene rota, ¿eh? Esto es lo que más miedo me da de esta bicicleta. El tema de la tija. Porque estas tijas, algunas han dado fallos. Una de las consultas que hice al taller, a tu alum, es si esta bici había tenido problemas con la tija porque se escurren algunas. Pero es 85 kilos. Es un poco extraño, ¿eh? Entonces el sistema aquí. El sistema este, sí. El sistema es que la tija es compartida, ¿no? Me dijeron que habían contactado a Trek y que hay una grasa nueva que se supone que ya trae, desde luego aquí se ve grasa, que evita el deslizamiento. Esto le pasaba a la E-Road, también, aquella que tuvimos, el modelo anterior de la E-Road de caña. Me tira mierda esta. A ver, para traerla de Valencia era necesario tanto. Y aquí, como la tuya, como todas las bicis modernas, esto es algo que también me hizo de que no darme por ella, porque esto cada vez se ven más bicis. Pues aquí sacas esto y tienes, para la droga y las móviles que decías tú, para los centollos y tal. Y luego hay un tema de Trek que es acojonante, que es que la multiherramienta esta no viene con la bici originalmente. Cuesta 30 euros esto, cuesta 30 euros. Y te lo cobran aparte, chaval. Ahí está el sentido del gravel, pasar de carretera a pista y de pista a carretera. Y en una de esas perder adherencia, caer y partir los dientes. Voy a juego y cuando marché de casa me dijo mi mujer, ¿dónde vas? Voy a andar adelante, le dice, ¿y para eso echas colonia? Pues sí, joder, el mundo en el que vivimos es el mundo del postureo. Andar no andar es una mierda, pero guapo, ¿y qué? Nunca se sabe cuándo puedes tener una oportunidad para abandonar tu familia. ¡Ole! Bueno, buenísimo. El otro día que me escribió uno por Wallapop, porque aún tenía la Trifox anunciada. Y me ofrece cambiarla por un Ford Fiesta del año que tapo. Vaya bueno. Bueno, una gozada, señores. ¡El Elmiro del Wingo! Bueno, ya en Elmiro habéis visto el unboxing, boxing rápido. Tampoco hay que cebarse con esto de las cajas y tal. Hay que hablar del precio. Esta bici vale 4.700, valía 4.700 euros. Ahora está en 5.300. Yo, para mí, no lo vale. No hay 300 en modelo nuevo. La actual, que es igual. Yo, para mí, no lo vale. Me parece muchísimo dinero. Yo la compré por 3.700, un ahorro de 1.000 euros respecto a lo que costaba en 2022. Es modelo 2021, comprada en 2022. La verdad que muy pocos kilómetros. Y ya me parece un desfase. Nos cogieron las Trifox y, afortunadamente, nos las pagaron bien, porque al final los componentes, no sé para qué las querrán, pero los componentes son ruedas de carbono, que ya solo valen 1.000 pavos. Así que, genial. Es guapísima. Es una maravilla. Estoy encantado. Encantado. Es preciosa. Tema a tener en cuenta de esta bici. La potencia fue lo primero que me chirrió. La vi muy larga. Entonces, le puse esta que compré al chino, hará tres años, que es de 80. Que no es la definitiva porque es muy corta. La otra era de 110. Para la peña que duda cómo... Espera, esto es para luego. Para la peña que duda cómo se quita una potencia. Pues se quita así, chavales. A ver, las pastillas. Nuevas. Perfecto. Y ahora, como el vikingero es inteligente y yo paso de darle vueltinas a los dedos, siempre suelo utilizar el atornillador eléctrico. Hostia, esto es otro nivel ya. Luego, de Bontrager, hay una serie de accesorios que son para poner aquí unos tornillos a la potencia. Bueno, como que aquí encajado, pues en plan 20 pavos, uno que te trae una especie de soporte de GoPro universal de esos, que es un trozo plástico sencillo, vamos, no tiene nada. 20 pavos. El que es para Garmin y para GoPro, 40 pavos. Muy guapa. A falta de los pedales, los portavidones y poco más, la bici estaría. ¿Qué? ¿Cansarse? Nada. Ahora, si quieres hacer brazo, antebrazo y estas cosas, te vas al gimnasio. Para quitar una potencia, están los robots. Señorito. Y claro, pues bajé, tuve que bajarlo a tope, salí ya el otro día y me di cuenta de que estaba muy alto, me veía muy caballón, ¿no? Me gusta ir más hechao para abajo. Entonces tuve que bajarla casi hasta abajo del todo y aquí tengo esto, que esto tengo que meterle mano ya. La potencia la veo muy corta de 80, de 110, como decía antes, es demasiado larga, pues algo de 90 a 100 me va a ir bien. Voy a ponerle un manillar y una potencia, algo así integrado, algo de carbono, yo soy muy pijo y lo siento mucho, pero a mí esto, esto es para pobres, no puede ser, no puede ser. A ver, pero aquí hay algo que explicar, porque esta es la Trek Down Mane, que se supone que es una Gran Fondo, no ya Gravel, pero la estamos usando como Gravel. No es Gravel. El truco es, después de mucho, mirar, porque yo había mirado, pues como tú, Bianchi, la Terra, la West, la West me gustaba mucho, la de Cube, esta, la New Road está muy bien, muy bien, sobre todo precio increíble, pero claro, esta es una Gran Fondo y tiene paso de rueda de 38. Ojo de 38, aquí van unas cubiertas de 40 de su albelas G1 Bight. ¿Qué pasa? Que como la llanta que trae de serie, la Bontrager, como es, Paradigm, de 25, de ancho interno, de llanta, pues tiene esos 25 milímetros, cuando tú pones una cubierta de 40, al final expande un poco y baja el balón, y en vez de ser 40, pues eran unos 38, 39, vamos, aquí queda suficiente paso de rueda. Y delante, bueno, pues va bien. Tema IsoSpeed, el IsoSpeed es una especie de amortiguación, es una goma que evita que las vibraciones te pasen al culete y a las muñecas directamente, porque la goma, hay una aquí y hay otra aquí. Atrás dicen que funciona muy bien, alante vi un vídeo de un Yankee el otro día, que parecía no tener ni puta idea, dijo que horrible, que no funciona para nada. Entonces, no sé, yo voy muy contento, claro, llevo dos salidas. Hay un nuevo concepto de bicicleta ahí, amortiguación solo atrás. Claro, depende del tipo de piedras que te vas encontrando. Grupo y frenos, lleva grupo completo SRAM Rival Access 2x12, delante lleva un 48, 33 y detrás, como decía antes, un 10, 36. Con esto puedo ir a donde yo quiera, puedo ir a donde yo quiera, a donde me inviten. Claro, a lo mejor me parece conocido, hola, y no estás invitado, vete. Antes a donde no te dejaban ir, ¿o? Yo tengo muchos enemigos, ¿no? Y es lo que hay, iremos comentando mejoras, historias. Ah, bueno, el sillín, ven. La historia de mi sillín es acojonante, porque mi culo solo puede ir sobre este sillín, que es el C90, que es una copia del Specialized Power, que esto es de Aliexpress, vale 16 euros. Tengo cuatro en casa. Y tuve que cambiar de la nuez. Esta historia de aquí es la nuez, que muerde el sillín, y oh sorpresa, cuando me pongo a cambiar el sillín de carbono de 200 euros que venía con la bici, que es full carbono, por este me doy cuenta que los raíles del otro son de carbono, la nuez es de carbono y son ovalados los raíles. Entonces, el mío, mi culete, tenía que ir en un sillín premium, y mi culete, mi culete está hecho para el mal, no puede ir en un sillín tan bueno. Pero bueno, lo cambié y ahí tengo mi C90, un sillín barato y muy cómodo. Muy bien. O sea, que no me la cambias por esta. No, no, si hubiese sido un mes antes, pues a lo mejor tenía yo esta. Ah, hostia, mirad, la bolsa, oh, que no había hablado de la bolsa. Ah, sí, sí, la bolsa de postureta. Bueno, no creo que la use para el día a día, pero oye, para los días de grabación, está de puta madre, porque siempre andamos ahí con el maillot cargado de movidas, y nada, y en la bolsina de Sirocco. Trae también una cintina, pues si la quieres poner de baño. ¿La vas a llevar a Monegros? Pues igual, igual. Lo que sea Monegros, lo veréis, veréis nuestras bicis, y nos veréis a nosotros en el stand de Zurich Clean, que vamos a estar con ellos. Allí tiene un Scalectri, que funciona dando pedales en bicis estáticas, la hostia, eh. Es un maño, los maños son muy burros, y decía un maño, y dice, madre mía, me hice el Camino de Santiago el otro día en bici, y dice, joder, durísimo. Me costó arrancar la de Dios, un poco la bicis estática. Ay, por Dios. Ah, perdón, mis pedales. Estos son pedales para ir al parque con los bajes, ¿vale? Tengo unos pedales comprados, que flipas cuando los veas. Son específicos de gravel. Es que ahora... ¿Cómo que pedales específicos? No sé, tío, son marroncitos. Yo lo que tengo que hacer es quitar esto, y tengo que poner el GPS aquí, porque para andar ahí manipulando la bolsita, mal. ¿O aquí encima? Sí, aquí. Bien. ¡Chao! ¡Chao! Gracias por ver el video.